¿Qué dices? ¿Cómo que lo atropellaron? Lo malo es que el cadáver está un poco desintegrado Hola Ah 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 No, bro, 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 harta, 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 no, ven Que le pasa algo, bro Harta, bro Bro, bro, que si, mire, se la caen de la cartera y todo, bro Yiiiiiíííí y ahí está el 100 menudo a Sam, bro, bro Así es como empezamos estas cosas con esto en esta casa Perdón, Macar, perdón Creo que literalmente he roto el móvil ¡No! ¡Mis tarjetas! Bueno, entre estas está básicamente la tarjeta que me dio el policía En el vídeo de los ladrones, básicamente, no sé si sabéis, pero nos han robado en casa Y obviamente esa cosa de los ladrones y que nos han robado en casa Obviamente la vamos a aprovechar para hacerme básicamente el muerto ¿Qué quiere decir eso? Ahora mismo vamos a llamar a Andrea Fijaros es que mi marco de la puerta está totalmente reventado Pero vamos, por todos, todos, todos Mira por aquí, mira por aquí Es que toda la puerta es literalmente reventada El pezillo reventado, mis leds que ya no funcionan Todo esto reventado, fijaros las maderas Absolutamente, absolutamente todo Me he quedado sin torre del PC, sin monitores, sin placas Ahora mismo es que prácticamente no tengo nada en casa porque es que me lo han robado todo Pero bueno mafios, espero que absolutamente todo el mundo se suscriba en este vídeo Porque va a ser un maldito videazo Porque Andrea se va a creer que realmente yo estoy muerto Y lo peor de... Cabrón, qué susto Y lo peor de todo es que también la puerta de la cara, fijaros cómo está todo destrozado Pero creo que tu pestillo sí que aguantó Mi pestillo se rompió y lo he tenido que volver a poner porque mira dónde llega ahora el tornillo Atravesado la madera Atravesado la madera Incluso la estructura de la puerta, como ves por aquí, está cayendo Está reventado y no se te cae la cuenta Pero que tienes aquí esto petadísimo, no Lo siguiente Pero bueno, las cosas pasan por algo Las puertas se revientan por algo Pero bueno, yo creo que de hecho es que esto ya ni es una puerta Es una mierda, no una puerta sinceramente Y ya ni os digo de lo mío porque es que lo mío ya... Es que no tengo ni habitación Fijaros que esto está, vamos, más reventado que nada Igualmente fijaros esto, todos los cables estos cortados O sea, como de todo para cortar los malditos cables Y hoy vosotros dos me vais a ayudar a hacerme el muerto Sí, sí, el muerto literalmente El caso es que hoy Andrea como no sabe básicamente absolutamente nada Vamos a utilizar... Eh, 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 chicos, 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 ya está Ya está, ya está Paralo ya, paralo ya Que siempre, es que siempre están igual, eh Vamos a aprovechar que han entrado a casa y nos han robado Para que básicamente vosotros pues digáis que yo estoy muerto Y además tengo un audio de un médico que dice que básicamente estoy muerto Madre de Dios Por lo cual esta broma va a ser 100% real A ver si Andrea llora A ver si Andrea realmente deja a mi rey o cualquier cosa Pero bueno, voy a llamar a Andrea Le doy a llamar Andreita y signo... ¡Hola! ¿Eso se lo cambiaste cuando tu novio o no? O eso es que no se puede llamar Ah, ya sé qué significa eso Que no podrán hacer nada nunca con ella ¡Boma! ¿Qué? Hola ¿Andreita? Hola, dime ¿Me oyes? Obviamente te oyes Vale, vale, vale Escúchame, ¿dónde estás? En su casa Vale, hay una cosa que tienes que hacer Y es que tienes que venir aquí a la casa ¿Por qué pereza? En menos de cinco minutos, Andrea Pereza no, pereza no, Andrea Tienes que venir ya porque es muy importante Pero es muy importante Más importante que darle un beso a Franela Andrea, pero ven, ven ya, ven ya, ven ya Pero ven ya, Andrea, venga, no hay más explicaciones Adiós, venga, ya está Bueno, chicos, bien, bien O sea, no sabremos en cuánto va a venir Pero básicamente vosotros tendréis que estar en la puerta Y simplemente que hacerla La cosa es que a mí no me vea en todo el rato que estamos en casa, ¿vale? Por lo cual a vosotros os voy a dar la cámara preciosa Yo me voy a bloguear con mi móvil o con la GoPro Y básicamente vosotros le tendréis que hacer creer que yo estoy muerto Ya, ya está tocando Andrea En dos minutos, ¿eh? En dos minutos, ¿eh? En dos minutos Si es Andrea, perfecto Sí, efectivamente Perfectamente es Andrea Vale, pues chicos, vosotros, tomar, tomar, tomar la cámara Vosotros ya sabéis Hacer como que me han matado mientras que ha pasado el atraco, ¿vale? Que estoy ahora mismo grabando con la GoPro Por lo cual vosotros id para allá y yo voy para acá A ver, lo que no sé es porque Andrea no entra por el parking Y mira, ya ha entrado la puerta Andrea, pasa, pasa Vamos a ir justamente por el otro maldito lado Tú, tú, Arta, ¿dónde está? Por favor, dime dónde está Arta Dime dónde está Arta Dime dónde está Arta ¿Está aquí? ¿Está bien? No, 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 no ¿Dónde está Arta? En serio que necesito verlo No, no, es que No, es que estoy aquí tope en el piso que he venido corriendo A ver, a ver, ha pasado cosas graves y... ¿Qué cosas? No me jodas, no me asustes Andrea, estás como súper preocupado, ¿no? Bueno, pero tranquilízate, no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Arta? ¿Qué Arta? ¿Qué Arta? No está bien Está en un sitio mejor ¿Cómo que en un sitio mejor? Ni mejor, ni menos En un sitio mejor ¿Cuál sitio mejor? Eh, bueno, ahora te lo cuento Vamos a su habitación Me ha dejado abierto la puerta a la carpecito Andrea, creo que todavía no se ha enterado de nada A ver, pasa, mira, como ves, está todo roto Entraron... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Espérate porque la historia es un poco larga de contar Creo que va a contar ahora mismo lo de la trago Que se supone que a mí me han atropellado los ladrones Porque yo llegué tarde Son la historia de la leche Vale, cuidado que pueden estar por aquí o pueden estar... Básicamente... No, mi Arta está bien, tío, por favor Sí, sí, espérate, espérate un momento Un momento Que no, no, no puedo tranquilizarme, tío No, mira, como ves, entraron a robar, ¿vale? Los ladrones, pero no te preocupes Porque esos ladrones, de momento, no hicieron daño a nadie Yo estaba en la habitación, a mi habitación no entraron Entraron directamente a la de Arta Se llevaron todas las cosas Porque luego en mi habitación intentaron entrar Y mi pestillo aguantó Pero el suyo, como ves, no aguantó nada Y literalmente partieron la puerta Se han llevado el monitor, las placas, el ordenador Todo, todo lo que tenía Arta de valor se han llevado Y, bueno, él estaba en casa de sus padres en Alicante Con Nadia No sé si tiene información ¿Sabes que estaba con Nadia allí? No, la verdad que no, no sé nada yo Uf, casi me pilla, me cago en la leche Vale, me voy a ir poco a poco por aquí Incluso sus padres los esposaron, ¿eh? Creo que a sus padres les cae mejor nadie Pero bueno, el caso Que bueno, Arta, pues, volvió de Alicante Justamente la noche Que entraron a robar Y yo, pues, cuando me di cuenta Intenté llamar a Arta Pero Arta ya era demasiado tarde Porque cuando... ¿Qué dices? ¿Demasiado tarde que te refieres? No, que cuando intentó... No, Nacar, ¿qué me estás diciendo con eso? ¿Diciendo con eso? Nacar, está bien, por favor Dime que está bien o no está bien Necesito ver a Arta, por favor ¿Sabes algo de él? Cuando intentó entrar a casa Cuando intentó entrar a casa No, no, dime que está bien, por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que le atropellaron? No, no puede ser esto, tío Es espectacular, tío ¡Ahora está! Yo voy a... ¿Cómo que le atropellaron? ¿Tú me estás vacilando? Estaba en la UCI y murió ayer por la noche ¿Cómo? Vale, creo que está aquí o no Me está buscando por toda la casa Tenemos aquí un problema muy gordo ¡Que no, que no, tío! Me atropellaron y le dieron Y cayó con la cabeza en el suelo Traumatismo cremoso, salido Muy grave Arta, Arta, por favor Dime que está bien o no No puede estar muerto No, por favor Dime que está bien Dime que esto es una broma No, no es una broma, no es una broma, Andrea Como supa, me hemos cagado muchísimo, eh Estuvo en la UCI Y tenemos que ir mañana al entierro ¿Qué entierro? No, no puede estar muerto Arta, no puede estar muerto No, tío, es que... No, 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 no Tiene que estar por aquí Esto no puede ser nada, Andrea Aquí no hay nadie ¡Arta! ¡Por favor, tío! ¡Arta, tío! No va a hacer ni pura gracia Hermano, ¿cómo está saliendo todo? Se está poniendo súper nerviosa No, no, nerviosa No, no, nerviosa No, 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 no Me va a dar algo, me va a dar algo No, 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 no ¿Qué no está, tío? ¿Qué no está? Pasa, pasa ¿Por qué Arta? No, 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 tío, por favor Antes de morir No, no aceptaré nunca Vale, Andrea, yo soy tan nerviosa Pero para un momento Antes de morir A mí me dijo que me dejaba Su canal de YouTube ¿Qué quieres decir con eso? Que me da igual todo Yo solo quiero quedarte a este bien, tío Bueno, a Nadia le ha dejado bastantes cosas Pero a ti lo único que te ha dejado Ha sido este... Bueno, este borrador De su logo de cara Me está empezando a dar A mí me la suda, tío Yo solo quiero quedarte a este vivo Ya está No puedes conseguirlo Y bueno Nadia también está bastante mal Pero bueno Al menos lo pudo ver en su lecho de muerte Pero bueno, igualmente Arta te quería como... Y nada, Andrea Que mañana vamos al sanatorio Te puedes ir para casa a descansar Lo que tú quieras Mira, puedes ir así Para cualquiera Yo la verdad que no tengo muchas ganas de hablar Ni de grabar Ni nada Porque mírame No he dormido Tengo ojeras Y no quiero pensar en nada más Solo quiero irme de esta casa No creo que voy a salir ya Porque creo que nos estamos pasando un difícil Esa es la cosa Hay que salir ya Bueno, Andrea Lo siento mucho Yo me voy a ir a descansar Porque no... No puedo más Está llorando ¿Por qué he vuelto? Yo no me lo creo, tío En serio, tío No sé dónde se ha ido la cara Pero Andrea está ultra mega cabreada Tiene que estar por el sótano Es hora de mandar el audio confirmatorio Del doctor Andrea está en el sótano Y no tengo nada de tiempo Tío, aquí no está Bueno, realmente me estás viendo todo Me estás viendo hasta mí Sí, eso me está viendo muy mal Por lo cual, ahora mismo Lo que vamos a hacer es que Yo te voy a mandar un audio Rollo de un doctor Pero que simplemente Mi editora va a pixelarlo Como si yo fuera una persona de verdad ¿Vale? Entonces tú haces como que el doctor Pues básicamente, pues Te la ha enviado ¿Qué hago yo ahora, tío? Yo no puedo estar sin harta Te lo... No puedo, tío Yo no puedo, loco Venga Por favor, dime carta hasta aquí Por favor Aquí no está harta, Andrea No me jodas, tío No está aquí No está aquí, tío Ven, ven, lo sube Pobre chica, tío Bueno, en cuanto le muestre el audio Creo que será hora de salir Porque la verdad es que nos estamos pasando muchísimo ya Pero que es de las mejores bromas que quiero que he hecho del canal No le hagas caso a Adrián No le hagas caso a Adrián, cada uno sabe mucho de la información Bueno, tengo, por si no te lo crees, tengo un audio del doctor ¿Te tienes qué? Un audio del doctor que, bueno, que intervenió a Arta Es que lo operaron de... ¿Qué audio del doctor? ¿Tú me quieres joder? O sea, esta broma no... No, no, no No es gracioso, ¿eh? Ten tu bolso No, porque Arta cuando la atropellaron le hicieron daño a la lumbar O sea, él se iba a quedar parapléjico para toda la vida ya Pero bueno, como también recibió golpes en la cabeza Pues el traumatismo le hizo que me hubiera casi a momento Le hicieron desenchufar la máquina de que han respirado Le pongo el audio, ¿vale? Señor Javier, mira, le comento el resultado que hemos obtenido con funeraria Y la verdad es que Arta ha sufrido muchos golpes traumáticos en la parte de los cervicales Igual mañana se le ha entierro y usted se hace claro de todo Muchísimas gracias, Javier Mañana se le entierro y bueno, podemos ir al tanatorio hoy si quieres Está ahí el cadáver Lo malo es que el cadáver está un poco desintegrado Yo de hecho no creo que vaya al tanatorio Simplemente ir al entierro por hacer acto de presencia Mañana llegará toda su familia, llegará también Nadia Y todo y bueno, ahí ya os podréis encontrar todo Lo siento mucho, Alejandro Yo ahora sí que sí me voy a ir Te quedé venida al gozo y la información Pero bueno, espero que descanses y no pienses más en ello, ¿vale? Con calma, porque fijaros la altura que hay Como yo me he caído de aquí, la verdad es que tenemos unas desgracias bastante Bastante buenas No puedo irse de verlo, no te digo Es hora de entrar Lo está creyendo, lo está creyendo pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero que es hora de entrar ahora Es hora de entrar Tres, dos, uno Hola Hola Andrea Bueno, pues Pues cuidado, cuidado Es un panda Es un panda Andrea, lo siento por esta broma Tío, que pensaba que estaba muerto Lo siento por esta broma Lo siento por esta broma Los ladrones es 100% real, eh, Andrea O sea, esto no lo hemos inventado, eh Es 100% real Tío, ¿por qué me dices? Tío, ¿qué me habéis hecho? Pero que los culpables son estos Son estos Son estos Son estos Tío ¿No piensa que me la hago, tío? Sí, 100%, 100% culpable No, ha sido harta ¿Qué voy a hacer yo, cabrones? Ha sido harta Ha sido harta De hecho, estaba grabando por detrás Sí, a ver, estaba grabando por detrás Sí, sí, estaba arriba Ay, que estás vivo, tío Estoy vivo, bien Nunca se había alegrado una persona Porque yo estuviese vivo Pero bueno Muchísimas gracias por ver el vídeo, Mafia Rosa Yo creo que hemos acabado bastante Pero que bastante épico Con una puerta literalmente cerrada Andrea ahora mismo es un maniquí Lo siento muchísimo por la broma Ha sido una broma Conjuntas de todos Así que, Mafia Rosa Muchísimas gracias por ver el vídeo Y ha sido harta Seguir a todos estos chavalotes Suscribiros a la canal De nuevo, hasta la próxima ¡Adiós!